Bueno, en principio muy buenos días a todos y a todas. Agradecerles, agradecerles la presencia a esta convocatoria. El motivo es, obviamente, informar de la situación nacional, que es la que en este marco hoy se está realizando 48 horas de jornada nacional de protesta, que se iniciaron el día de ayer, decididas por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, y que tiene medidas de fuerza directas, ya paro, en 6 provincias argentinas, que son aquellas provincias donde aún todavía la discusión salarial del año del curso no ha sido cerrada. La jornada esta nacional de protesta, obviamente, que tiene entonces como primera motivación la exigencia de los gobiernos de las provincias, del gobierno nacional, de la resolución de los conflictos en estas provincias, que yo, como antes les decía, son la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde, a pesar de que ya estamos transcurriendo más de la mitad del ciclo lectivo, se ha iniciado la segunda parte del año y aún esos trabajadores y esas trabajadoras de la educación no han podido resolver la cuestión salarial. Y las discusiones salariales que pretenden imponer los gobiernos condicionados por el gobierno nacional es en el marco del 15%, cuando todos sabemos que la inflación del año en curso va a estar superando el 30%. Por lo tanto, es la exigencia de la solución inmediata de estos conflictos. Obviamente que también está motivado esto por la falta de la paritaria nacional y por eso esta decisión tiene que ver con exigir al gobierno nacional la reapertura de una paritaria que fue anulada con el decreto 52 dictado en el mes de enero y que también es el marco en el cual hoy nos encontramos en esta situación a nivel nacional. El incumplimiento de la ley de financiamiento nos pone a las provincias argentinas en una situación de absoluta desprotección. El Estado Nacional en el marco del ajuste que está aplicando en todos los órdenes que son de su responsabilidad hace recaer el peso del presupuesto educativo en las provincias. Y nosotros acá lo estamos viendo con muchísima claridad con un ejemplo concreto que son los jardines que se había comprometido a construir el gobierno nacional y que sin embargo hoy estamos viendo que los materiales que estaban destinados para esos jardines son el pago para aquellos trabajadores que se han quedado sin sus puestos al retirarse la empresa que estaba contratada para estas construcciones. Esto no pasa solamente en Neuquén está pasando en toda la Argentina estos anuncios grandilocuentes que hacía Macri cuando decía que iba a construir 3.000 jardines bueno, han quedado solamente en un anuncio y es la ruina que hoy vemos en varios localidades de nuestra provincia donde solamente han quedado algunos parantes en los terrenos y como dije recién y como está hoy difundido en los medios de comunicación regionales los propios trabajadores tienen que recurrir a vender los materiales para poder cobrarse su salario. Entonces esto hoy se ve con eso también el corrimiento del Estado Nacional lo podemos probar con el de financiamiento que han tenido programas nacionales programas socioeducativos que tanta falta nos hacían y que en este último año han desaparecido prácticamente por completo y obviamente lo que estamos denunciando y advirtiendo es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente el Fondo Nacional de Incentivo Docente es el único aporte concreto que hace el Estado Nacional para compensar las desigualdades salariales que hay en Argentina esto fue una conquista de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de nuestro país y que hace que con presupuesto de nación todas las provincias argentinas o sea todos los trabajadores y trabajadores de la educación de la Argentina reciban esto que se conoce como Fondo de Incentivo Docente y que como decía ayuda a compensar esas diferencias salariales y compromete al Estado Nacional en esto de ser también responsable del sostenimiento de la educación pública en todo el territorio nacional lo que queremos denunciar es que hay ya información concreta de que en el marco del ajuste que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Estado Nacional se va a hacer de esos 20.000 millones de pesos que eran los destinados en el presupuesto 2018 al Fondo de Incentivo Docente que ya no va a estar en el presupuesto del año 2019 esto claramente es una rebaja salarial para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la República Argentina y obviamente lo estamos denunciando y estamos exigiendo a los gobiernos provinciales y a los diputados y senadores que tienen representación en el Congreso de la Nación que obviamente se opongan a aprobar un presupuesto nacional que contenga esta decisión del gobierno nacional que va a ser ajuste que va a ser rebaja salarial que va a ser volver a tener las tremendas desigualdades salariales que había en los 90 y que va a poner a las provincias y nos va a poner a todos comunidad educativa trabajadores y trabajadoras de la educación ante un conflicto de envergadura nacional si esto no se resuelve en el inicio del ciclo de activo 2019 así que anunciar esto entonces los motivos de esta jornada nacional de protesta y exigirle al gobierno nacional la paritaria nacional que se abstenga de tocar el incentivo el fondo nacional de incentivo docente y que se resuelvan rápidamente los conflictos en la provincia ¿Cómo está la situación que nos viene con el tema del aumento del dólar de inflación ¿Cómo van a manejar ahora la segunda parte del año? Bueno en Neuquén junto con Chubut que tuvimos que tener tremendos conflictos al inicio del ciclo electivo de hecho el de Chubut se terminó hace pocos días atrás hemos logrado que los acuerdos salariales firmados nuestros estén atados a inflación por lo tanto estamos resguardados de esta escalada inflacionaria que ya en la primera parte del año dio el 16% por lo tanto se vuelve absolutamente inaceptable que haya gobiernos que insistan con discutir esta pauta del 15% con los trabajadores trabajadores de educación como lo está haciendo por ejemplo la gobernadora Vidal y Rodríguez Larreta en Capital Federal por lo tanto en la provincia de Neuquén Santa Fe y Chubut luego de tremendos conflictos hemos logrado que nuestros salarios estén protegidos blindados a una inflación que en el año en curso ya nadie la da por debajo del 32-33% esto se va a cobrar con los saberes que se reciben en esta semana tanto activos como los trabajadores y trabajadores jubilados y se cobra también la segunda parte de la suma fija que también es una conquista de la lucha de los trabajadores y trabajadores de educación de la provincia Marcelo usted está propiciando también una nueva ley de financiamiento educativo ¿cuáles serían las bases? Mirá la base de eso está dada en la necesidad de que el Estado Nacional sea responsable del financiamiento de la educación pública en la Argentina nosotros se había logrado con la ley de financiamiento el 6% de inversión de lo que es el PBI en la inversión educativa ese 6% hoy está disminuyéndose notoriamente hoy en la actualidad está apenas por encima del 5% porque el Estado Nacional ha ido disminuyendo y sube ejecutando partidas presupuestarias que estaban destinadas a obras de infraestructura formación docente equipamiento escolar equipamiento de bibliotecas equipamiento de los centros de formación profesional equipamiento de escuelas técnicas de hecho en los últimos años las obras importantes de infraestructura que se han hecho aún en la provincia de Neuquén han sido todas provenientes de fondos nacionales la EPED 20 que es un edificio enorme que nosotros tenemos en la ciudad se construyó y se equipó con fondos nacionales bueno esto es lo que hoy nos está pasando no solamente que pedimos la ampliación y el crecimiento de esta parte del producto de la Argentina nosotros tenemos que tiene que llegar al 10% la inversión educativa de la Argentina pero lo que estamos denunciando hoy es que todavía se está por debajo de lo que obliga la ley de financiamiento educativo y por eso insisto con el ejemplo lamentable de los jardines de infantes que son la muestra más cabal de este incumplimiento notorio del gobierno nacional con su compromiso de ser responsable también del sostenimiento de la educación pública en Argentina ¿hay medidas? ¿hay alguna medida? no en la mayoría del país lo que estamos haciendo es advirtiendo denunciando haciendo visible cuál es la problemática de la educación pública en Argentina a partir de estas políticas que se están delineando desde el gobierno nacional y si hay medida de fuerza en estas provincias que yo te decía que son medidas de fuerza en el marco de la setera por conflictos todavía no resueltos a pesar de que ya estamos en la segunda parte del año yo en la provincia hasta que yo mencionaba Buenos Aires Capital Federal Tierra del Fuego Santa Cruz Corrientes y Chaco ¿no? ¿no? ¿no?